¿Tú las necesitas? ¿Para qué crees tú? Para el que las necesite Para el que las necesita ¿Qué necesito saber qué está haciendo mi hermana en el centro? Mi hermana Ana Miller ¿Te podemos ayudar a buscarla o algo? Te ayudamos a buscarla Es un caos ¿Veisles al nuevo vídeo? A un nuevo evento del zombie Estoy muerta Ay, Dios mío A ver, vamos a matar ya Es nuestra primera carrera Que nos hemos pegado Nos han cogido a la salida del check-in Que nos han pegado Zumba a correr Sí, más o menos Mi primera vez Estoy estrenando Se ha estrenado corriendo ya A ver Ojito con las esquinas Ese era Álvaro A Javi ya lo conocéis Eugenio Y Dimi que está por aquí Dimi Dimi Hola Ahí estamos Y Estamos muertos ya Estamos matados Acabamos de salir del check-in Y estamos Reventadísimos No, lo siguiente A ver Lo primero Nos hemos pedido la acción inicial A buscar a los curas Hay que portar al pueblo No, claro ¿Qué mapa? Y Y eso Nos han dicho que tenemos que buscar a unos curas Y nos ha quedado unas reliquias Así que Ahora ya Vamos ahí Buscándolo A que sí Dimi ¿Cómo está? Eso es Cansadísima Porque nada más salir Casi nos pillan Por culpa ¿De quién? De Javi De Javi Menos mal que le han dado pena Y nos han dejado Ahí se está Ahí se está en la acción inicial ¿No? Ahí se está en la acción inicial ¿No? Me ha dicho lo de los curas ¿Y qué más? Y que hay que buscar las cosas Las reliquias Las reliquias Sí Y saca dos Unas brujas Pero ahora está cerrado Vale Pues Hay unos vampiros Con los que se negocian ¿Vampiros? Sí Hay como unos palitos Con los que puedes negociar Y Hay Es tarde Hay actores Con los que también te dan monedas A cambio Que tú les des algo Te dan monedas O algo así Ajá Con los que puedes negociar Vale Vale Sí Vale Pero van a disfrazar De zombies ¿No? Sí Vale Bueno Pero se les va a tener Vale 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 Pues ¿Qué hacemos? Uh Vamos para allá abajo No Venimos de por abajo Salud Salud Eh Sí Está curado Sí Vamos por arriba ¿Vamos por ahí? Vamos para abajo ¿Para allá? ¿Para allá? Vale Sí Pero ahí no te va a dar nada Yo creo Yo seguiría aquellos Hemos ido por ahí arriba Vale Sí Si hemos venido por aquí Si hemos venido por aquí Y hemos bajado Para que por la otra ¿Vamos para allá? ¿O para allá? Venga Vale Pero rodeando a la izquierda No Al contrario Sí Las pruebas Y las reliquias Que aún estén los jóvenes Te imagino Al barón filosófico Sí 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 Bueno Tampoco La boca del lobo Esos dos de enfrente Que son Tienen pinta sospechosos Esos dos de enfrente Pero esos andales No me gustan nada ¡Jaime! ¡Jaime! El colegio está por allí ¿Dónde? Más para allá El colegio Santa Ana Allí al final Justo en la esquina Del final de la calle En la rotonda Tenéis la gasolinera Allí Solo os digo que Mucha mierda con la prueba Pero hay curas Hay Hay un cura Claro El cura Está el cura ahí Hay un cura por allí Así que lo tenéis Al final de Ya te digo El colegio Santa Ana Solo os digo Que mucha mierda con la prueba Hoy no vas de echar Hoy no vas de echar Armander Tú Así que No digo más Muy bien Vale Grábalo todo Grábalo Sobre todo lo de la prueba Y después de la prueba Grabarlo Ahí, ahí ¿Se puede grabar bien? Bueno No Dentro no Porque no hay luz Pero que como digo Cuando salgáis afuera a sellar Y demás Disfrutad Vale, amore Mucha mierda Chao Hay muchos zombies Quédate con esas palabras Mucha mierda Vale Adiós, gordi La primera de ayer Súper jodidísima Sí Hay un cura Dice que Hay un cura Hay un cura Pero también hay zombies Hay un cura Hay un cura y también hay zombies Joder Sí, hay que ir Hay que hacer las pruebas Álvaro, me explicas dónde vamos Álvaro Hay que llegar al colegio ¿Y a qué? Y cae en el colegio Y cae en el colegio La prueba misteriosa Pero no se encontraremos Álvaro ahí Pues algo muy asqueroso Os han dicho que algo muy asqueroso Que si le queremos estómago ¿Te comerías? ¿Te comerías una mierda? No Una mierda, no ¿Y te ordenes mil euros? ¿Una mierda? Si le dan mil euros Para comer una mierda Me choco los dedos Eh, 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 eh Pero no corráis, joder Pues eso Es que ya lo habéis visto Pues nada, ya os vamos a buscar Algunos Nos han dicho que están En un sitio polideportivo Y a ver si puedo grabar algo Pero bueno Ahí si no, no sé Cuando me jodan un zombie No nos matan Etc, etc, etc Sí Aquí hay que pasar Sí Sí Por esta ¿Cómo está prueba? Pues no lo sé Ya Hay que pasar Hay que pasar, eh Esto es Aquí hay que pasar Mucha ayuda y cura Vale Esa puerta está abierta Esa puerta está abierta Cuidado, cuidado, cuidado Eso es tomada Coño No, no, no Vale, vale, vale Vamos, vamos Vamos, vamos No sé No sé yo si A la tarde Espera, espérate Espera, espérate Ese es el cura Ay, Jesús Este es el de los orgistas Por favor, perdona Padre, venimos a hablar con usted Hola Veníamos a hablar con usted ¿Conmigo? Sí, nos han dicho que buscáramos a un cura A un cura ¿Usted es cura? Yo soy el vicario Vale, no sé si nos puede ayudar Se ha dicho que tenemos que buscar como una especie de reliquias Sí, en realidad lo que yo he dicho es la... Eso es, eso es Y no sé si nos puede ayudar usted o... Claro, yo lo que yo os digo es que voy a estar buscando nuevos reclutas Porque como habéis podido ver A mí ese tipo de gente de la orden no es el padre Martín No es muchas gracias Pero claro, ahora mismo no tengo elementos para hacer una prueba Ajá No sé si me encontráis cerca de donde haya un grupo de esos bichos o los muertos Los zombies Para yo os podré poner la prueba De todas formas, aquí mi compañero y el padre Santos que está dentro Necesita ayuda con un problema que ha tenido... No sabéis defensivo, ¿no? No No Es que huele un poquito a la violencia, ¿vale? Está entrando, no sé qué, enlazante Bueno, ahora... Vale Está mirando mucho para allá Sí, es que no me he fijado mucho de él ¿De quién, eh? No sé, me... ¿De quién, eh? Me impone muchísimo Me impone muchísimo Y el padre Santos está dentro, ahora vamos a otra forma ¿Tú me nadie? Bueno, pues usted lo dice Yo no tengo un cara con muy buenos amigos Yo soy chico, soy chico, soy chico Bueno Tened cuidado porque... Vale Vale No hay que pagar ni luz, ni ir a trabajar Os dejo que paséis el día a ayudar a mi compañera ¿Pero tenemos que preguntar por él o...? Padre Santo Padre Santo Sí, sí, sí Seguramente puedes ayudar por él Vale, gracias Hola ¿Perdonad este lenguaje tan vulgar? Pero es que veréis He logrado recuperar la información sobre las guaridas de esas brujas y ocultos Pero uno de esos locos de ahí dentro me ha robado el pendrive y se lo ha trajado Bueno He suministrado un lesante para que lo expulse Pero creo que me he pasado con las dos y más ¿Cómo más? Y ahora no hay manera de recuperarlo Si pudierais entrar E intentarlo por mí Os estaría tan agradecido Vale, ¿y qué obtenemos nosotros a cambio? Si te ayudamos a ti La clave Parte de la clave del maletín Vale ¿Hace falta luces o...? No, es toda la luz que tenemos Ay, qué asco por Dios ¿La calito fría? Fría Fría Es que llevo un rato ya ¿Encuentras lo que buscas? Pues ahora mismo... No No, ahí no hay nada parece ser No, ahí no hay nada, no Me he manchado la mierda Me he cagado en otros dos cubos Puede ser que a lo mejor si los buscáis A lo mejor encuentras por ahí lo que buscas Vale No lo sé Vale Eso sí te aviso Es mucha más cantidad que esto ¿Sí, no? Vale Es que me ha sentado el puré de patatas Este hombre me sigue una comida de asco ¿Sólo ha comido puré de patatas? Oye, ahí hay un beso de ahí, ¿verdad? No, ¿sólo es el colegio? Ah, sí, es mi colega Vale, ¿y tu colega es inofensivo? No Tiene muy mala leche Es lo único Tiene muy mala leche Pero no te preguntes por qué tiene mala leche Pero conmigo no Conmigo no me hace ni puto caso Ah, ¿no? No sé por qué será Pero nos puede atacar o algo A mí no lo hace Vale, y en caso de que nos Me cago en su puta madre No, 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 por favor No, o sea, no Bueno Nos hemos llenado la mano Llena de mierda Buscando un puto pendrive ¿No os han dicho? Bueno, ya se me he quedado adentro Buscando un puto pendrive Cuando aquí mis Con madidosos compañeros Me han abandonado O sea, hijos de puta Eh... Estos son blancos, ¿eh? Sí Eh... Tenemos el pendrive Les han dado una clave, ¿no? Sí ¿Una clave? Para no sé qué Es que un maletín Así que vamos a buscar un maletín Así que nada Mi mano llena de mierda Tiene de caca Y yo... Y reventada Y sos acá y sin más Vamos a ir a buscar el puto maletín Música Música